llamar a la hermana Sister Rosette una cantante quien en los años 40 creó prácticamente el rock and roll haciendo mezclas mezclas de géneros musicales era una mujer quien por las mañanas tocaba en las misas y por las noches tocaba en los club y hacía unas mezclas entre el blues, el jazz el gospel y de estas mezclas que ella venía haciendo fue cuando logró crear el rock and roll es una cantante la cual era muy virtuosa en la guitarra en sus oros, en sus arreglos, en sus hermosas canciones hizo cosas en su carrera musical hizo cosas increíbles hubo un tiempo en el cual realizaba una gira en una caravana, en un tren, cuando paraban en las estaciones bajaban y tocaban, ahí registro muchos grandes del rock and roll fueron influenciados por ella ya desde Bruce Lee, por ejemplo algunos dicen que Elvis Presley, por ejemplo, estuvo influenciado por ella Chuck Berry, quien es el creador de grandes canciones como Johnny Decoop estaba muy fuerte influenciado por ella ella fue como el pie, el inicio la creadora del rock and roll se podría decir ya que el primer registro de una canción del rock and roll más o menos va de los años 40 y pertenece a una canción de ella y es una canción a la cual ya la palabra rock ya estaba implementada pero dicen que prácticamente podía ser la primera grabación de una canción de rock y estamos hablando de hace muchos años estamos hablando ya de una época en que todavía no se le decía rock ni nada y ya la hermana Sister Rose ya estaba tocándolo ya estaba tocándolo era increíble el virtuosismo, la gran voz y cómo con estas mezclas de voz y cómo implementó la guitarra eléctrica cómo se movilizó toda su carrera y como muchas, muchas cosas para hablar de todo lo que hizo son muchas cosas y en youtube, en el que se pueden encontrar muchos videos de ella donde se la puede ver, por ejemplo, tocar con estas caravanas del tren una vez, por ejemplo, un dato muy curioso una vez se organizó una boda y vendió un tag para asistir a su boda y en esa boda ella iba a tocar ella todavía no se no... digo que se casaría y después tocaba en todo el mismo lugar, en 20 horas en trasto pero aún no tenía con quién cansarse así que buscó una persona para casarse y así daba el show pero estaba todo así armado como una boda show que fue algo muy, muy loco pero hizo muchas, muchas cosas increíbles con su mezcla de género y todo por suerte hay muchos registros hay muchos registros visual aparte de los álbumes que grabó hay muchos registros visuales algunos a color y otros no a color de los años 50 hay muchos de los años 50 algunos de los años 60 y por ahí rondarán algunos de los años 70 más o menos y de ahí podemos encontrar su gran técnica al momento de tocar de implementar los arreglos, todo su gran técnica vocal tenía una cosa muy loca al momento de tocar era que hacía un arreglo acá y rápidamente bajaba acá era una cosa increíble y así hay un montón de temas de hermosos hermosos acá por acá voy a poner unos pedacitos de nuevos videos y voy a dejarles acá unos videos para compartirles de sus canciones de grandes canciones que tiene ella y también los zorros para que se pueda apreciar más la técnica en las manos todo, la velocidad con la que se manejaba todo es impresionante es impresionante más el tema de la implementación como con estas mezclas del gospel, del blues todas estas mezclas que ella juntó se creó el rock and roll se puede decir que el inicio del rock and roll es desde ahí desde ahí partimos desde ahí sale todo también otro gran dato que por ejemplo a los shows de ella por ejemplo asistía a Little Richard Little Richard que es un gran rock and roll un gran pianista del rock que tiene temas hermosos como Tutti Frutti o Chutwery como recién mencioné así que no, no son muchos lo tengo ahí pedacito para hacer todo rápido pero no, son muchos músicos los cuales ella influenció muy fuertemente y hace un par de años, no muchos años atrás el salón de la fama del rock and roll la indugió por fin al salón de la fama dándole el merecido reconocimiento por toda su obra por todo lo que creó todo lo que armó en toda su carrera musical y todas las cosas increíbles que hizo y ahora por suerte se conocen muchos videos hay muchos videos que están apareciendo mucha información y está bueno darle el reconocimiento a alguien que trabajó que le dio todo el amor del mundo a pesar de que en su historia se encuentra con muchas, muchas tragas, muchos problemas pero siempre le dejó todo el amor y siguió adelante con esto hermoso que es el rock los notificaciones que antes un gran parte dice del Grozan Este cantando y y y y g el